...para usted, porque realmente es una persona a la cual admiro y aprecio por Dios. Quizás muchos ya tienen años conociendo a este ser maravilloso que Dios creó en su infinita majestad e en su infinito amor. Hoy yo solo quiero dar gracias a la vida, porque Dios en su plenito le ha permitido tener, ya que solo Él en el tiempo lo tiene en sus manos y en él. Y no es ni un día ni un año, son ya varios años los que tiene trabajando en tan prestigiosa escuela luchando para alcanzar sus metas, enseñando. Dando lo mejor que tiene a muchos que quizás no tienen nada, pero no solo su propia fuerza, sino la fuerza de aquel que todo lo puede. Y lo ha permitido estar practicando en su enseñanza. Gracias, doy a ese Dios maravilloso, por ese gran prodigio y ese talento que está en el mundo. Gracias a esta mujer especial que decidió un día tomar la vocación de enseñar su talento musical, para así lograr dar amor cada día más. ¡Gracias! ¡Gracias!